Dominicana a celebrar su cumpleaños. Y ahí Chiqui Rivera mostró todas sus caras, todas sus caras, la cara izquierda, la cara derecha, la cara de enfrente, la cara de allá y la cara de acá. Y vamos a empezar con esta primera foto. Póngame esa primera foto, mi querida señorita directora, por favor. Imagínate ese tremendo potototo que está luciendo ahí nuestra querida Chiquis y Emilio ahí como muy fotógrafo, implementando sus artes de profesionalismo. Pero la que me impactó fue esta foto que le quiero pedir a la señorita directora. Mira esa foto, Manuel. Yo no sé ese tremendo, lo voy a decir con sus palabras textuales, ese tremendo culo. Ay, Dios mío, no sé qué pensar, mi querido Manuel. Yo no sé, Chiquis, hasta dónde quiere llegar, qué tanto jugo le quiere sacar a ese tremendo potototo. Imagínate, sale un pedo de Chiquis ahí, recién comido unos tacos de carnitas, con frijoles, con cebolla y cilantro, o unos taquitos de tripita de ahí de la esquina donde están los del semáforo. Y que Chiquis se aviente un pedo y le quede toda salpicada la cara al taquero. Yo no sé cómo el taquero corre. Ponga la foto, por favor. Yo no sé cómo el taquero corre ese riesgo. Yo, Manuel, yo no me arriesgaría a poner mi cara tan hermosa de Chanel en ese tremendo culo. Imagínate, se le sale un pedo lleno de, ya sabes qué, a Chiquis. Ay, no, Dios mío, pobrecito taquero. No sé qué opinas tú. Ay, Angelito, pues la verdad es que sí, ¿eh? Definitivamente así en el brazo se ve como, ay, no sé, o ya le oló, o como que ya acababa de terminar de olerle esas tremendas carnes, así como tapas de hamburguesas y toda la cosa. Oye, pero me sorprende porque están más grandes que la cabeza de Emilio. Ay, ¿tú crees? Impresionante, qué tremendos melones tiene nuestra querida Chiqui, la verdad es impresionante. Pero mira, ahí esa foto, ese video también a mí me encantó. Esos movimientos de Chiquis, de cadera, se está haciendo viral ese video. No hubo medio de comunicación que no lo compartiera. El precio de la fama fue uno de los primeros medios que compartió ese video. Pero la verdad, yo quiero felicitar a Chiquis de cierta manera porque es una mujer muy segura, ¿no? Ella se muestra tal como es, no le importa. Pero yo te quiero preguntar, Manuel, ¿a poco ese culo es natural? Yo digo que sí, Ángel. Yo digo que sí, es natural definitivamente porque, pues, por ejemplo, si haces un review, por ejemplo, con el de las Kardashians, que debe estar especialmente de Kim más o menos por ahí, de ese tamaño, pero pues el de Kim sí se ve como bien, bien operado. La verdad, a Chiquis se le ve bien natural. Mírala, ahí perreando y toda la cosa bien nice, bien elegante ella. Sí, eso yo la verdad, yo se lo admiro muchísimo a Chiquis. Qué bueno que se sienta, pues, sin pena ni nada de esas cosas porque hoy en día, Ángel, la verdad es que la mayoría de todos nosotros, pues, no tenemos el cuerpo perfecto, ¿no? Por ahí acostumbramos a ponerle filtros a las fotografías o a a estarnos dando un retoque o un maquillaje. Mira, yo tengo unas rayas así que parece que me agarró el tigre así. Oye, mi querido Manuelito, pero yo no creo que ese culo sea natural, yo lo veo como muy bien formadito, como muy bien, y un culo natural, no, no está tan así, tan paradito, tan, o sea, no tiene caídas de un culo natural. No sé, mucha gente dice que sí se puso como algo en la retaguardia. A ver, mi querido pueblo, mi quinto conductor, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan ustedes de estas fotografías de Chiquis? No sé, vamos a abrir debate, pero ¿qué te parece si vemos esta reseña que hemos preparado de todo lo que vivió Chiquis en su cumpleaños? ¿Cómo le hace Taquero con ese culo? Yo no podría, Dios mío, ay, no, no podría yo. La cantante Chiquis Rivera, hija de Jenny, está viviendo una gran etapa en su vida, y eso se ve en las fotos y videos que ha compartido de su cumpleaños número 37. El sábado 26 fue su día especial y lo celebró con su familia, sus amigas y su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, desde Punta Cana, en República Dominicana. Una de las invitadas, por ejemplo, fue Helen Ochoa, gran amiga de la cantante, quien también estuvo compartiendo historias en su cuenta de Instagram, donde se la veía a todo el squad en la alberca o cenando a la luz de la noche. Y apenas estamos comenzando, me siento amada, hay tanto que agradecer, lista para trabajar, conquistar, lograr y ejecutar, dijo Chiquis en una de las fotografías que compartió, donde muestra su pastel de cumpleaños. Subió también un video bailando en bikini, donde muestra sus curvas, con un mensaje divertido y de empoderamiento. Entre más carne, más sabroso está el caldo. Arriba las mujeres que se aman tal cual, eres una reina, mami. Hashtag Abeja Reina Chiquis se encuentra promocionando su reciente álbum, Abeja Reina, cuya imagen de la portada la tomó precisamente su novio. Y precisamente, hablando del tema Abeja Reina, hoy aquí en El Precio de la Fama, le amargaremos su fiesta de cumpleaños a Chiquis, porque su tío Juan Rivera lanzó tremenda bomba acerca de que, según él, pudo haber robado la hija de Jenny Rivera el tema de Abeja Reina. Así que no se muevan, porque esto viene más adelante y esto está que arde. Oye, mi querido Manolito, no sé si será inteligencia de Chiquis o no sé, pero sí te das cuenta que todas las amigas que ella tiene son como de su misma textura, ¿no? La Vanessa, la otra y todo, y lleva al marido, porque el marido era el único, el novio, no sé qué será, de los únicos hombres que estaba en esa celebración. Pero no te lleva a ella, no tiene ella de amiga a una, no sé, como tipo Ninel Conde, como tipo Lorena Herrera, como ese tipo de cuerpos. No sé si tú te has dado cuenta que Chiquis no tiene ese tipo de amigas. Sí, ya me había dado cuenta. Lleva puras carnosas, igual que ella, pero pues es pegriloso, Ángel. ¿Cómo vas a llevar a todas tus amigas ahí? Mira, o sea, bendito entre todas las mujeres, el Emilio ahí con todas las carnosas y todas las carnes, amigas de la Chiquis también ahí. Eso es muy peligroso, definitivamente. O sea, no sé, yo no lo haría, la verdad, para que luego me anden dando vajilla o cosas así, o luego me vean la cara de tonta y que lo peor tantito, porque no hay nada peor, Ángel. Una cosa es que te pongan los cuernos y que te des cuenta. ¿Pero qué sería peor para ti? ¿Que te pongan los cuernos y te des cuenta o que te pongan los cuernos y nunca te des cuenta, mueras engañada? Y con tus amigas, imagínate. Exacto. Pero mira, yo pienso que Chiquis tiene muchos atributos y dicen que Chiquis ya con un tequila, con unos traguitos de más, dicen que Chiquis se pone bien caliente y es como Yolanda, jugosa en la cama, impresionante. Chiquis sabe hacer el camasutra para allá y para acá y eso es lo que tiene loco a Emilio. Pero ¿cómo Emilio puede con ese mujerón? ¿Cómo Emilio? Porque dicen que Emilio Sánchez no vive tan lejos. O sea, Emilio Sánchez no es de Chiapas como Yolanda. O sea, los de Chiapas, tú sabes, de Chiapas. Pero Emilio dicen que no sé cómo usará algo como lo que usaba con Lorenzo. Tampoco Lorenzo dicen que tampoco, tampoco Lorenzo dicen que llenaba a ese tremendo tanque. ¿Cómo le hace Emilio, mi querido Manuel? ¿Qué estrategias o de qué se agarre Emilio para satisfacer a esa mujer tan caliente? Porque ahí, imagínate esa pose, imagínate esa pose. Y Taquito Sánchez ha sentado así como ya, o sea, no quiero sonar muy pornográfico ni nada, pero imagínate Emilio sentado y Chiquis Rivera encima de él. ¿Cómo le hace Emilio? Porque ellos son americanos, son del estilo de acá y son como cuando te comes un huevo sin sal. A mí se me hace Emilio así, como que cuando te lo estás comiendo, te sabe como un huevo sin sal. Yo no creo que sea caliente. En cambio, Lorenzo dicen que era caliente, era jugoso. Dicen que asustaban los pies para satisfacer a Chiquis. Pues por eso lo ha de extrañar mucho. Imagínate, pues es el único que fue el que le dio Chocotronco bien sabroso y toda la cosa. ¿Tú crees que no lo ha de extrañar? Claro que sí. Y yo también me hago la misma pregunta. ¿Cómo le hará el Emilio la verdad ahí? Ay, no, imagínate que se siente arriba de su cara o algo. Ay, no, me imagino que luego se le puede ir de repente la cabeza o algo. A mí me da miedo, la verdad, Ángela, nada más de pensar, en serio. Y dicen que Chiquis es como tú la y yo la, bueno, como tú la más. Porque dicen que le encanta que le den el beso negro. Imagínate, Emilio, dándole el beso negro ahí. ¿Cómo, Manuelito? ¿Cómo es ese beso? Yo nunca lo he hecho y nunca me lo han dado. No sé. Pero tú dicen que eres experto. Tú que eres experto en el beso negro. ¿Cómo le hace Emilio? Cuéntanos, por favor. Bueno, mira, una que no tiene tantas carnes, ¿verdad? Tantas capas así de carnes grandotas. Pues nomás es como que le hacen así con los dos dedos así, mira. O así. Y ya, ¿verdad? Pero imagínate, por ejemplo, la pobre Chiquis estarle así como que escarbando como si fuera una masa así y luego con la otra así más para poder llegar al túnel profundo y todo eso, al túnel subterráneo, a la cueva. ¿Cómo estás diciendo que Emilio contrata un camión de esos que agarra la tierra para ir escarbando y llegar a la profundidad del chiquirisco de Chiquis? ¿O agarrar una pala, no sé, un asadón para llegar allá a lo profundo? ¿A lo mejor una máquina de esas de las que tienen las manos así? A ver si...